Claro que estos grandes sistemas comerciales que ya forman un verdadero oligopolio con grandes ganancias, ganancias mayores que las de Coca-Cola y Google a ese grado, le doran la píldora. O sea, venden servicios adicionales como los ligados a los rankings, por ejemplo, o premios que dan prestigio a ciertos individuos cuando son muy citados, etc. Yo me pregunto si eso beneficia a la ciencia. Entonces, me temo que me costaría trabajo encontrar beneficios. Yo pienso que los servicios que se ofrecen son secundarios, que si el medio académico y el medio científico, incluidas no solamente las sociedades y los centros de investigación, sino también las sociedades científicas, que son no lucrativas, recuperaran el control de la publicación científica y creativamente abrieran también otros vehículos para la comunicación científica, ganaríamos mucho más. ¡Gracias!